que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno señores estamos precisamente en el modo de francotiradores en donde tienes que conseguir realmente bueno tienes que conseguir lo que son los cinco disparos a la cabeza por lo cual pues bueno realmente no sé cómo se maneje este rollo sinceramente todos luego luego se abalanzan con la phantom pero pues bueno digo de alguna manera pues no sé si a todos nos den francotirador o qué show o si todos tengamos que andar rotando al personaje de phantom literalmente no lo sé es la primera partida que me voy a echar y pues bueno esperemos que realmente nos toque a todos francotiradores y no qué caso tendría literal pero bueno vamos a ver chicos vamos a ver de qué se trata todo este rollazo vamos a ver de qué se trata y pues a ver que a ver si sacamos lo que es el banner a ver si sacamos lo que es el banner de lo que es este pues bueno obviamente el el reto que nos dieron ya sea bien de francotiradores que tienes que hacer realizar cinco tiros a la cabeza pues estamos viendo chicos que si efectivamente todos tenemos el francotirador de phantom precisamente a madre mía pero 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 o sea no hay tienda vale perfecto que no hay tienda excelente bueno pues entonces no bueno perfecto pues entonces no hay granadas no hay absolutamente nada chicos solamente es el puro es el puro francotirador vale es únicamente el puro francotirador así de que pues bueno venga vamos a tratar de sacar lo que son esas cinco cabecitas vamos a tratar de sacar lo que son esas cinco cabecitas a ver qué chau madre mía vale 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 uy no eso no fue eso eso no fue uy ese sí fue cholla ese sí fue cholla crack que ese sí fue cholla perro que ese sí fue cholla papá vale 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 ale ok hay está otra cholla creo yo que fue otra cholla llevamos dos no no lo voy a alcanzar uy hay no puede ser wey toda mira hay dos dos camperos ahí arriba y nadie le dispara al men dos camperos ahí arriba y nadie le dispara crack bueno llevamos dos chollas llevamos dos pinches fucking chollas señores Así es de que, pues bueno Uy, que se acaba de salvar ¿Qué dices? Que se acaba de salvar el pinche El Dallas, wey Se acaba de salvar el Dallas, wey No puede ser, chicos Que se acaba de salvar el Dallas Pero, ¿vieron el lagazo que me dio ahí? O sea, ¿vieron ese tremendo lag que me dio? Bueno, o sea, fue un tirón No sé No sé, igual y Posiblemente regresemos Posiblemente regresemos A la misma situación Posiblemente Tómala Ay, no puede ser No No fue cholla, wey No fue cholla eso, señores Uy, que se acaba Duelo de inválidos Duelo de inválidos Vale, perfecto Pues bueno Vale, a ver Vale, obviamente Obviamente todos estamos campeando Bien ricolino Obviamente todos estamos campeando Bien ricolino Así es de que Pues bueno Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Uy, wey Nada más, wey Ok Nah, wey Neta, wey Uy, tres Cuatro Uy, ese se salvó Uy, no Uy, no Llevamos cuatro mochas Pero qué dices Pero qué dices Pero qué dices Si estoy a cubierto Pero qué dices Si estoy a cubierto, wey Nah, wey Pero que estoy a cubierto, bro Que estoy a cubierto, wey Imposible, men, eh La neta se mamó el juego Confise La neta se mamó el fuego, wey La neta, wey Pero bueno, en fin Vale, 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 vale No sé si nos quiere atrocer por acá Por la espalda No lo sé Vale, no lo sé No Vale Ah, nah, wey Neta Nah, wey Neta, wey Nah, wey No me la creo, men Esto es demasiado falso Confise La neta, wey Órale 5 mochas, señores 5 mochas Está buenísimo Confise Está buenísimo La verdad Está buenísimo El modo de juego, chicos Está buenísimo Así es de que Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar El videito del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Más o menos De qué se trata Es solamente una ronda Una victoria Y pues bueno Obtuvimos ahí Las 5 mochas Bien rico Bien rico Lindo Bien riquistruquis Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Gameplay O directito Cuídense mucho Pásenla chido Y pues bueno Ya saben Besito en su nalga derecha Y espero me apoyen Con ese like Todo rico Lindo Cracks Que se agradece Un montonazo Yo soy El Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Creo que no era así ¿Verdad? Creo que hasta la próxima Adiós Así era Adiós